En el proceso de dejarlo Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado Te le voy a hacer No sé Cómo puede ser tan bello Y a la vez envenenarme Con sus dosis de hiel Ahí tiene un tóxico agridulce Y la sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos Y en patecitos de miel Venga, tú sé el sentido Soy una ilusa perdida Que viene el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo O moriré Por la sensatez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tal vez, el futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bello Que a la vez envenenarme con su dosis de miel El tío tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno que viene en fraco de besos y en potecitos de miel Me engatuso el sentido, soy una ilusa perdida Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego a derretir este hielo Yo moriré por las ensayas Llora guitarra, llora Su maldito veneno que viene en fraco de besos y en potecitos de miel Me engatuso el sentido, soy una ilusa perdida Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego a derretir este hielo No moriré Ay